Gracias señor presidente, en este sentido pues la idea para algunos dirán bueno, pues por qué suben estos legisladores ahí con sus reservas y saben que las vamos a votar en contra, pero bueno nosotros creemos que tenemos una responsabilidad y que a final de cuentas también tenemos un derecho y que pues debemos de ejercer ese derecho y tratar de que pues este congreso tenga cierta dignidad. Y bueno, para, decíamos, para no ser tan larga esta situación y porque tiene que ver, todo esto tiene que ver exactamente con lo mismo. De la reforma llaman la atención que se pretende abrir totalmente a la inversión extranjera a los administradores de ahorro para el retiro. Es decir, se propone que ahora los más de dos billones de pesos que suman el ahorro cautivo de los trabajadores sea administrado por empresas foráneas que seguramente no van a buscar utilizar ese ahorro en beneficio de México y del futuro del país, sino en recuperar su inversión como ya se observó en el pasado. ¿Qué no aprendemos? No aprendemos de la historia. Lo más grave es que esta reforma de aprobarse y al poner a disposición de instituciones del exterior los recursos disponibles en las Aforas, agrava el problema del ahorro nacional. Y como han dicho algunos de los que me antecedieron, si no hay ahorro, no hay financiamiento. Y más aún, de acuerdo con el Banco de México, incluyendo los recursos del ahorro voluntario y los de las Afores, el ahorro nacional suma ocho billones de pesos, equivalente a cerca de 50% del Producto Interno Bruto. Si a eso se suman los recursos aportados por los no residentes, que por cierto, es inversión extranjera que se invierte en deuda pública y significa un riesgo e influye de manera determinante en muchas de las disposiciones de la política monetaria que repercuten en el desempeño de la economía nacional, se tiene que el ahorro financiero total suma 10.4 billones de pesos, apenas 67.2% del Producto Interno Bruto. Y lo terrible es que el peso del ahorro externo en el ahorro disponible, que es un factor de incertidumbre y que frena la posibilidad de bajar las tasas a los usuarios del país, ya se encuentra al nivel alcanzado en 1994, cuando estalló la crisis que tanto recuerdan panistas y priistas y que hoy han puesto en esta circunstancia al país. Lo peor es que un alto porcentaje de los recursos externos, depositados como deuda pública y que siguen como tal, están saliendo del país, seguramente por los más sacrificados personeros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de la Coparmex. De acuerdo con las cifras de la balanza de pagos en el sexenio de Calderón, se registró una salida acumulada de 50 mil millones de dólares que se depositaron en bancos del exterior, 70 mil 658 millones que se destinaron a inversión directa de mexicanos en el exterior y 39 mil 777 millones de dólares que salieron del país en el renglón de otros. Es decir, cerca de 160 mil millones de dólares en sólo seis años. Y en lo que va de este gobierno, la situación no ha cambiado, continúa igual. Los dólares que entran como deuda, salen como inversiones por la puerta de atrás en el país. Por eso propongo que estas reservas, además de preservar la propiedad nacional de las instituciones financieras, que aún limitan la participación de inversionistas foráneos y que busca obligar a la Comisión Nacional Bancaria a mejorar la información que proporciona al público y al Banco de México a mantener la regulación sobre los flujos de la banca comercial. Esto hace la referencia, es por lo siguiente, entre otros artículos, pero sólo me voy a permitir leer el que tiene que ver con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su artículo 15. En estos momentos, lo que se pretende es que las entidades afianzadoras, aseguradoras, reaseguradoras o reafianciadoras del exterior y las personas físicas o morales extranjeras, distintas a las instituciones financieras del exterior, podrán adquirir acciones representativas del capital nacional de estas instituciones de fianzas. El texto que proponemos nosotros dice así, la inversión, entre otras, en la parte de la redacción del texto, la inversión mexicana siempre deberá mantener la facultad de determinar el manejo de la institución y su control efectivo. A tal efecto, la inversión extranjera deberá hacerse constar en una serie especial de acciones representativas del capital de la sociedad correspondiente, misma que en ningún caso podrá rebasar el 49% del capital pagado de la sociedad. Es decir, todas las demás tienen que ver en ese mismo sentido, que las instituciones extranjeras no tengan el control y que a final de cuentas decimos que si manejan estos billones de pesos de los trabajadores mexicanos que están actualmente en las Afores, vayan a utilizarlas como actualmente lo hacen los bancos extranjeros que tienen y vienen a sangrar la economía nacional, los dividendos que se les otorgan en estos momentos a la banca extranjera, pues no la reinvierte precisamente en nuestro país, sino precisamente la utilizan en el exterior, porque ahí no hay ninguna obligación en tal momento que pueda a ellos exigirles que efectivamente reinviertan en nuestro país. Pues la misma situación va a pasar en este sentido, es decir, ahora apegarle más a los trabajadores mexicanos, es decir, esos ahorros de los trabajadores mexicanos, con esto se abre la posibilidad para que sean inversionistas extranjeros, quienes vayan a administrar ese esfuerzo de muchos años de los trabajadores mexicanos y utilicen en su país de origen esos recursos económicos. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y por qué la insistencia de estos legisladores de izquierda de estar impulsando este tipo de reservas? ¿Por qué defender a México? Bueno, simple y sencillamente porque mi acta de nacimiento dice que yo soy mexicano, así de sencillo, por eso defiendo a los mexicanos. Y bueno, creemos que en estos momentos, pues en este Congreso aprobamos modificaciones, por ejemplo, al artículo 27 de la Constitución, lo cual ahora facilita que los extranjeros puedan adquirir, ¿verdad?, tierras cerca de las playas y anteriormente eso estaba impedido a los extranjeros, pues si eso se les permitió, han de decir ustedes, es pequeta minuta que los extranjeros, pues controlen el recurso económico de los trabajadores mexicanos. Pero bueno, hay una visión distinta de cada uno de nosotros. decimos que nosotros, pues tenemos realmente el compromiso de defender a los ciudadanos mexicanos y por eso hacemos ese esfuerzo, defender a los trabajadores de nuestro país. Pero bueno, en el caso de este Congreso, que una de las obligaciones que tenemos es precisamente debatir con ideas. En lo personal, me hubiese gustado que alguien del PRI subiera y que dijera, no es cierto, no se va a dar esta situación y que con argumentos pudiera rebatir esto. Pero ni siquiera, ni siquiera permiten ustedes que se ponga discusión, no hay debate, ni siquiera hay conocimiento de los temas. Lo único que creen ustedes es servirle al Ejecutivo en este momento. Y bueno, a final de cuentas, decimos, pues cada quien, claro que responde por sus actos, cada quien cuando transita por las calles, porque bueno, difícilmente muchos de ustedes lo hacen de manera tranquila, yo estoy seguro que tiene que contar ahí con la protección de gente a su alrededor, porque pues con todas estas leyes que están aprobando, pues difícilmente el ciudadano que los reconozca, pues los va a ver con mucha cordialidad en las calles de nuestro país. Pero bueno, están ustedes abonando precisamente a que el pueblo tiene que generar conciencia y este estado de cosas, decimos nosotros, este estado de cosas, pues no va a aguantar, si bien es cierto que al país lo han estado saqueando y que los mexicanos han aguantado. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo, seguimos teniendo la esperanza en el pueblo mexicano y estamos plenamente convencidos que algún día esto tendrá que cambiar para beneficio de los verdaderos mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.